¿Dónde se fabrican los trenes del Metro de Santo Domingo? Lo descubrirás ahora. Como lo habrás notado, en la República Dominicana no hay fábrica de trenes, por ende, los que vemos todos los días son importados. Pero, ¿de dónde vienen? Estos vehículos de marca Alstom, modelo Metrópoli 9000, fueron todos desarrollados en la fábrica de Santa Perpetua, Barcelona, donde aparte de ser diseñados y producidos, también fueron probados. Cuando estuvieron listos, pues emprendieron el largo viaje por carretera y barco desde España hasta nuestro país, su hogar definitivo. Un dato interesante es que nosotros no tenemos a los únicos Metrópoli 9000, sino que existen más modelos hermanos, corriendo en los metros de Barcelona, Lima, Panamá y Guadalajara, todos fabricados en el mismo lugar, en ocasiones al mismo tiempo. Sin nada más que agregar, hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!